¿Qué es la violencia de género? Son muchas las mujeres que están reclamando, pero son pocas las que se animan a hablar. Porque es un tema muy delicado, contra la violencia de género y contra las causas que son falsas, son todas falsas. En Córdoba, bueno, y en la provincia, digamos, hay muchos casos así. Ayer tuvieron una manifestación frente a la cárcel. Sí, tuvimos una manifestación, pero son muy pocas las mujeres que se animaron a estar, por miedo a que tomen represalia contra ellas. Bien, ¿cómo son los casos? O sea, ¿cómo surge una denuncia falsa? ¿Cómo se llega a que una persona esté presa sin una causa, bueno, que tenga también su investigación? Por el dicho, por el dicho. Te condenan mucho por el dicho y no tienen pruebas, no tienen nada. ¿Y luego las causas quedan ahí frenadas, digamos? Quedan frenadas y la persona queda presa. Igual no hay nada que puedas hacer para comprobar que sos inocente. Y es muchas mujeres que están sufriendo con hermanos, padres, hijos, por denuncias falsas. ¿Y abogados tienen asignados las personas que están presas? Sí, tienen abogados asignados, pero también hacen la lucha y no se puede hacer nada. ¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Qué les gustaría que suceda, digamos, después de este ruido un poco que están haciendo en la sociedad para que la gente se entere? Que no se hagan más denuncias falsas y que, bueno, que cada uno que tiene padres, hermanos, tíos, hoy día los pasa a nosotros y mañana les puede pasar a ellos. Que tomen conciencia porque es una situación que no es buena para nadie. En este caso, bueno, las familias quedan sin un compañero, sin el padre. Bueno, ¿cómo se...? Lo peor es que quedan, sí, quedan totalmente desamparados. Y no hay nada que se pueda hacer. Por eso estamos haciendo todo este movimiento. En Facebook hay una página que se llama Ley Alejo y ahí es donde ponemos siempre nuestros reclamos. ¿La Ley Alejo es una ley ya aprobada o una ley que buscan aprobar? Es una ley que buscan aprobar. ¿Y de qué se trata? De las denuncias falsas, de muchas personas que están sufriendo por denuncias falsas. Bueno, Vane, en tu caso, buscando ayuda también para poder, bueno, sobrevivir a esta situación. Sí, buscando ayuda porque yo tengo un hijo varón y no quiero que le pase. Y sé que toda la gente, bueno, que tiene padres, hermanos y hijos, va a ser valiente de estar.